¿Qué pasa si uno quiere cambiar la bandera? Sin embargo, debo decir que las estrofas del himno nacional compuestas por Rafael Núñez, pues muchas de ellas sí están mandadas a recoger. Lástima, o yo no sé si lástima, para reírnos, no cantamos la virgen sus cabellos arranca en agonía y del amor viuda los cuelga del ciprés. Uno no se imagina una virgen mechoneada, sufriente, que se arranca los cabellos, que queda calva, sangrante. Eso solo lo podía concebir el espíritu rococó de Rafael Núñez, que se parece, dicho sea de paso, a un expresidente que los jóvenes que no conocen cuatro presidentes seguidos dicen que ha sido el mejor de Colombia y que pide y grita por las redes sociales. Mano dura, mano dura. Entonces, evidentemente, sí, yo creo que efectivamente los símbolos, los signos se pueden cambiar, pero aprendámonos el montón de estrofas que hay y eso sí está muy rayada la de ese sol, la horrible noche. Entonces, cantemos otras. Hay unas también muy rococó, ¿no? Esa cosa de que un tipo se suicida en medio de un polvorín, eso es extraordinario, o Independencia grita, o los centauros indomables que descienden a los llanos. No sé, todo ese tipo de cosas aprendámonos las mejor y después nos inventamos otra que yo creo que pues tenemos tiempo de sobra con tanto poeta que hay en Colombia y que está desempleado pues para construir nuevas estrofas del himno. Ahora bien, respecto a nuestro tricolor, yo creo que eso tiene una historia y no creo que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana en términos de la bandera, pero el escudo sí lo podemos poner al día, pero para ello tienen que concursar las instituciones pertinentes como el Ministerio de Cultura y yo dudo mucho con todas las ocupaciones que tiene nuestra ministra y todos los programas de cultura que en este momento se están desarrollando por un nuevo país de ponernos a ver quién cambia el escudo, quién cambia los símbolos patrios.